En el Salón de Consejo Superior de la UCE, el doctor Eduardo Lianayú asumió como decano normalizador de la Facultad de Ciencias Médicas. En compañía de autoridades de las unidades académicas, secretarios y miembros de la comunidad universitaria, el rector ingeniero Héctor Rubén Paz, presidió la ceremonia de toma de posesión de cargo del médico especialista como nueva autoridad en nuestra casa de estudios. El Consejo Superior decidió, por un lado, no otorgar una nueva prórroga al decano organizador e iniciar definitivamente el proceso de normalización de la Facultad. Para ello, y a propuesta del mencionado cuerpo, se designó como decano normalizador al médico especialista Eduardo Lianayú. Pensando en la necesidad de muchos jóvenes de nuestra provincia con el deseo de llegar a abrazar esta hermosa profesión, tuvieran la oportunidad en el seno de nuestra provincia de desarrollarse, de crecer, y sabiendo que esto indudablemente va a arredituar en el beneficio de la salud pública de nuestra provincia. Uno que ha vivido la experiencia de tener que emigrar a estudiar a otras provincias y que ha tenido la experiencia del desarraigo, sabemos lo que eso a todos cuesta, tanto al alumno como a la familia. Por eso, cuando comenzamos este proyecto, fue desafiante, que al principio parecía una utopía, y hoy es una realidad. En los espacios de la sede gremial ADUNCE, docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas organizaron una conferencia de prensa y expresaron los motivos de la toma de la unidad académica en cuestión tras la asunción del decano normalizador Eduardo Lianayú. Exigimos los docentes y los estudiantes formar parte activa en la toma de decisiones de la elección de autoridades de la Facultad de Medicina. Los estudiantes que están aquí presentes y los que están en la toma y los que están en este tipo de organización son los mejores estudiantes. Nosotros, todos los docentes, hemos visto la evolución de ellos en tres años y todos estamos muy satisfechos del esfuerzo común que hacemos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la manera en que han evolucionado y que han madurado en los estudios es enorme. Nosotros realmente, como alumnos, estamos velando por nuestro futuro, por nuestra formación como profesionales y con nuestro carácter humano. Nosotros realmente no queríamos no comenzar las clases, pero nosotros en este proceso de cambio, que ha sido, como he dicho anteriormente, intempestivo, nosotros no consideramos que sea un medio o un ambiente adecuado para que nosotros cursemos. La Facultad de Ciencias Médicas es, para todos los santiagueños, para toda la sociedad santiagueña, fue concebida por ayuda de todos los santiagueños y por toda la universidad. Es una construcción colectiva y creo que la decisión que se tomó respecto a la representatividad, que es la cara visible, un decano de una facultad, también tendría que ser una construcción colectiva. En el patio de la sede central de la UNCE se realizó un acto en conmemoración al Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, que contó con la presencia de integrantes del Centro de Excombatientes del Atlántico Sur de Santiago del Estero. Durante la ceremonia se rindió homenaje a seis heroínas enfermeras que asistieron a cientos de soldados durante la guerra y también se reconoció con sumo respeto a los comprovincianos que dejaron su vida en las islas. Fuimos transitando muchos caminos y los seguiremos haciendo, con la única diferencia que ahora es más, el camino nuestro es el tema de malvinizar. ¿Y de qué manera lo malvinizamos? A través de la parte educacional, donde nosotros como veteranos de guerra siempre estaremos inculcando el tema Malvinas por los que quedaron en el suelo argentino, custodian nuestras islas y por la causa nacional. Malvinas no es un antojo de nadie, creo que es un derecho territorial y nacional porque somos argentinos. El programa educativo de adultos mayores de la UNCE invita a participar del encuentro de Ancestras, Saberes, Género y Edad, un espacio académico, cultural y social que promueve una vejez sin discriminación de género y de edad. Esta actividad libre y gratuita tendrá lugar en el Centro de Convenciones Forum el próximo 12 de abril. Ancestras significaría dar voz a las mujeres mayores, lo cual no quiere decir que sea un encuentro exclusivamente de mujeres de edad, es un encuentro intergeneracional, pero para dar lugar a que haya un diálogo fecundo entre mujeres hablando de sus saberes en distintos ámbitos, las tejedoras, las curadoras, las pintoras, de eso se trata justamente este encuentro.